... Refugiados, más muertes en el Egeo. Autoridades turcas hallaron los cuerpos de 36 personas... ...que intentaron cruzar el mar, entre ellos varios niños. Cataluña, el lunes, elecciones. Lo anunció el presidente catalán, Artur Mas... ...ante la imposibilidad de un acuerdo con la CUP... ...partido anticapitalista de izquierda... ...que rechaza su reelección. Homenaje a víctimas de Charlie Hebdo. El presidente Hollande descubrió placas conmemorativas... ...a un año del atentado terrorista... ...contra la revista satírica en París. En total murieron 17 personas.